Julián Rosa, que ha sido en las últimas horas muy atacado por una abogada penalista que ya les digo, tiene un prontuario terrible. Pero a mí me interesa, y no sé si vos compartís, Georgina, analizar primero el fondo de lo que está planteando la Asociación de Fiscales, que es de hecho el motivo por el cual la atacan, o que fue un ataque racista, todo. Está claro que la Asociación de Fiscales tuvo ya como un pronunciamiento, una reflexión en contra o que se opone a la idea de eso de hacer un triunvirato que está ahí en el Parlamento. Hay varios, Subía, Bianchi, varios que están merodeando esa idea de hacer un triunvirato. Bueno, justamente me parece bueno hacer una precisión como para contextualizar. Obviamente, lo que está en el ojo de la tormenta, y no es permanente, pero con casos como el que se está discutiendo desde hace meses, desde el 28 de septiembre pasado más precisamente, el caso Azteciano, por supuesto que pone en foco a la Fiscalía, al accionar a las críticas que hay para ponerle un poco, por decirlo así, la tapa a la olla con un juicio abreviado para este caso que, bueno, era y es grande, muy grande, bueno, ya lo han criticado obviamente penalistas de larga trayectoria. Entonces, en ese contexto, la función del fiscal de corte, por supuesto, se analiza y se superanaliza. La Asociación de Fiscales, el gremio de los fiscales, aún formalmente no tiene una posición, pero sí hay una impresión, tal vez de esa forma descrito, y el invitado de hoy lo va a precisar muchísimo mejor, sí hay una impresión de cómo, bueno, funcionaría esta Fiscalía encabezada de esta forma con un triunvirato. Como lo desea el Partido Colorado, su vía mediante. Cabildo Abierto tenía otro proyecto de ley, que era un símil Suprema Corte de Justicia, es decir, integrado por cinco, en lugar de ministros, cinco fiscales. No va ese proyecto de ley, no va. Hoy estuve hablando con el escribano Guillermo Domenech, senador de la República, explica que no se van a poner a discutir entre ellos a ver cuál proyecto es mejor, pero sí entienden que el poder en una sola persona, en este caso en Juan Gómez, resumido, es algo negativo para la Fiscalía, que funcionaría administrativamente mejor si están, bueno, si está compartida esa cabeza, vamos a decir. William Rosa, doctor William Rosa, primero, gracias por estar acá, expresar la solidaridad de todo nuestro programa contigo y la del repudio a todos los ataques racistas, que no es la primera vez que William recibe, y que son repugnantes, y además creo que son ilegales en Uruguay ese tipo de ataques. Manifestaciones de odio. Y en este caso, además, de parte de una abogada, que debe conocer la ley, lo cual para mí es como que agrava todavía más la situación. Pero bueno, quería expresarte eso, la solidaridad primero, antes que nada. Muchas gracias. ¿Qué reflexión te merece esta propuesta del triunvirato? Bien, hay que hacer una aclaración, como bien lo decía Georgina, respecto a por qué la asociación de fiscales sale a lo público con esta posición. Y tiene su momento en el año pasado, creo que fue en el mes de agosto, cuando el diputado Subía comparece mediáticamente a expresar cuál era la lógica que estaba detrás de lo que pensaba para esta idea del triunvirato, que ya había sido propuesta por el doctor Subía, había sido presentado, creo, en el Parlamento. No sé si tenía estado parlamentario. Y esto digo, no sé por qué, nosotros de la asociación de fiscales, hasta que esto no tuviera un andamiaje, no íbamos a considerarlo y a tomar una posición en los órganos de la asociación. Y así lo habíamos conversado con el presidente de la República y la vicepresidenta al momento de entrevistarnos, con motivo de la ley de urgente consideración, nos consultó el presidente de la República respecto a nuestra posición sobre la propuesta de Subía. Nosotros le dijimos en ese momento, año 2020, febrero de 2020, le dijimos que no teníamos una posición tomada, porque fue así, no lo habíamos considerado. Ahora bien, lo consideramos en base a la lógica que proponía el diputado Subía. Decía, bueno, si el sistema político no se pone de acuerdo en un nombre para el cargo de fiscal de corte, algo que nosotros hemos reclamado desde la asociación, que el sistema político consensúe en un fiscal de carrera el fiscal de corte. Entonces, si no se ponen de acuerdo en un nombre, es mucho más fácil esta lógica en cuanto a que son tres nombres, como sucede con los entes públicos, en donde hay tres directores, o una pluralidad de directores, en donde hay una transacción entre el oficialismo y la oposición para ver quiénes integran esas direcciones. Es más, lo decía como que es sabido que todos los fiscales, los fiscales de corte y los fiscales, tienen una posición político partidaria a la que responden. Entonces, esto sería de alguna forma transparentar y decir, bueno, a quién quieren dentro de la dirección de la fiscalía, cada una de las orientaciones políticas, que se iba a pasar a negociar quién dirigiría la fiscalía en esta lógica de triunvirato. Esto nosotros lo entendemos absolutamente pernicioso para la lógica que tiene que tener la fiscalía. La fiscalía, un organismo independiente absolutamente del poder político, de la lógica política partidaria. ¿Cómo va a regirse para el nombramiento de quién va a ser su o sus directores con una lógica de partidos políticos? Los fiscales debemos estar alejados de eso y el hecho de que se empiece a deslizar estas dinámicas no le hacen bien a la institucionalidad. Desde ese punto de vista nos paramos para decir, estamos en contra de la lógica que se está exponiendo para proponer este tema. A ver, sería a ver si es muy temerario en parte. Pero en el caso de que se aprobara una ley de esta naturaleza, de cambio del funcionamiento del Ministerio Público, en este periodo, entonces una mayoría parlamentaria designaría quizá dos y dejaría a la minoría parlamentaria un tercer fiscal y se constituiría una mayoría en ese cuerpo directriz del Ministerio Público, de dos contra uno, con un poder sobre designación, o sea, todo ese poder que tiene la Fiscalía del Corte. En suma, te lo politiza como si fuera el directorio de Antel. El senador Domenech justamente hizo la precisión en esta charla telefónica breve que tuve hoy con él en la tarde, que no se intenta politizar a la Fiscalía, que ese triunvirato respondería, esas tres personas responderían a tres corrientes dentro de la Fiscalía, tres corrientes que, bueno, muy precisamente no sé de dónde surgirían, pero dentro de la Fiscalía serían tres fiscales de larga trayectoria que responderían tal vez, porque a lo mejor se sabe, porque trascendió, porque hay simpatías, porque es Uruguay y porque todos nos conocemos, no sé, tres fiscales que responderían a tres corrientes, no estrictamente a partidos políticos que representan en el Parlamento, con representación parlamentaria. ¿Qué serían con elogias? Bueno, corrientes. ¿Va como si en el Ejército, digamos, hacemos los tenientes de Artigas, los... Bueno, yo le pregunté a Domenech, ¿de dónde surgirían esas corrientes? Y, bueno, quedó un poquito allí, por lo menos en esa charla breve telefónica, no pude obtener esa precisión. Pero no serían tres personas integrantes de partidos políticos así explícitamente, ¿no? Es que me quedan más dudas todavía. ¿Para vos esto conduce a la politización de la fiscalía? Bueno, justamente con lo que dice Georgina, quedo más preocupado, inclusive con esto, en el entendido de que en fiscalía no hay corrientes, sino que hay fiscales. Entonces, el hecho de considerar que puede existir corrientes de fiscales que respondan a determinados intereses disímiles es algo que no debe estar vinculado a la fiscalía y justamente es el riesgo que creo que todos los que pensamos esto en clave de república debemos evitar, la politización de un organismo como la fiscalía. Porque la independencia de la fiscalía, uno insiste mucho con eso, pero no es una garantía solo para el funcionario fiscal de ser independiente, de tener la independencia técnica y de actuar en un caso concreto. Está bien, eso es uno de los puntales de la independencia. Pero esto es una garantía también para el ciudadano, para la república, para decir, bueno, cada vez que exista una denuncia penal, ya sea una denuncia penal de corrupción, ya sea una denuncia penal contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el delito que sea, desde el delito del hurto simple hasta el delito más complejo, va a ser investigado por la fiscalía. Cuando entran a permear las lógicas politizadas, esa garantía o esa confianza en la institucionalidad empieza a verse horadada. Basta ver el contexto regional para saber que esto sucede en el contexto regional. Y es algo que nuestros colegas de la región, en el ámbito de la Federación Latinoamericana de Fiscales, siempre nos advierten de tener cuidado con estas dinámicas que empiezan a permear la institucionalidad. Y después ya es tarde cuando está instaurada una lógica como es una lógica politizada. Creo que esa es la mayor preocupación de la Asociación de Fiscales. Por eso insistimos, no es una oposición a el hecho de cómo debe ser la cabeza de la fiscalía, debe ser un órgano unipersonal o colegiado. Hoy día nosotros no tenemos posición respecto de esto. Ahora, cuando se habla de una lógica así, de una lógica de político partidaria, sí nos preocupa, sí salimos a manifestar que no entendemos el conveniente, sí salimos a decir que es pernicioso para la República. Y además, una pregunta, ¿qué se evitaría con este funcionamiento así compartido? ¿Se evitarían acuerdos, a lo mejor inconvenientes, en momentos inconvenientes, si es que lo fue el caso Azteciano, pero bueno, muy criticado el momento del acuerdo o del juicio abreviado? Por ponerle, también tuvimos otro acuerdo en otra época que también fue criticado y que fue el acuerdo o el juicio abreviado por Balcedo. Otro caso totalmente diferente, pero bueno, fue un acuerdo criticado en su momento. ¿Qué evitaría esa cabeza compartida? No sé, William, no sé si hay alguna apreciación sobre esos juicios abreviados, que tal vez hoy mismo o hace unas horas el fiscal de corte decía es de uso que el fiscal, en estos casos así grandilocuentes, comparta con el fiscal de corte de qué iría el juicio abreviado o el acuerdo. ¿Es así eso en la práctica? Bien, el tema de la comunicación entre los fiscales y el fiscal de corte depende de cada uno de los fiscales, sobre todo de los fiscales titulares de la fiscalía. Lo cierto es que el fiscal que tiene el caso, a la hora de valorarlo y a la hora de si está permitido o no un acuerdo, lo que hay es un marco legal, un marco normativo. El marco normativo es el Código de Proceso Penal, el marco normativo también son las instrucciones generales que dan determinados lineamientos o pautas respecto a esto. Creo que a eso se debe atener el fiscal a la hora de ver cómo resuelve un caso. Después hay particularidades y que esas particularidades pueden someterse a opinión de la ciudadanía, de referentes políticos, de los periodistas, pero después al final de las horas el fiscal tiene que ver o lo que se tiene que ver respecto al fiscal es si cumple o no la normativa que está establecida para su función y creo que eso es lo fundamental respecto de tu pregunta. Después, valoraciones sobre casos, obviamente como representante gremial no hago valoraciones sobre cómo resuelven mis colegas los casos que tienen sobre su jurisdicción. Por supuesto. No, entiendo. De todas maneras, supongo que también le consta a la asociación de fiscales que este caso, que es un caso que tiene alta exposición política, no sé cómo decir la expresión. Pública, política, política partidaria. Pública, autoridades de gobierno, entonces es un caso que tiene llamado a ser discutido en la cuestión política, no es un caso típico de lo penal, estamos hablando de otra cosa. También está generando suspicacias y desconfianza, para mí muy masiva, o por lo menos una parte de la población. Yo soy uno de los que siente esa desconfianza. Yo consulté a varios operadores judiciales, algún juez, fiscales de larga trayectoria. Bueno, obviamente, con respecto a la indagatoria de Leal, que el martes que viene va a tener que declarar, bueno, obviamente hay algunas coincidencias en los excesos de la fiscal Gabriela Fossati con respecto a declararlo o cambiar de la calidad de indagado. Hay distintos cuestionamientos, ya escuchamos todos al abogado que representa a Leal, y bueno, los agujeros que él por lo menos ve en esta situación, que el martes se empezarán a dirimir. De igual manera, la fiscal respondió públicamente algunas razones distintas, por las cuales cambió la calidad a indagado de Leal. Al abogado no le contestó. No, por eso, eso es justo estaba analizando. Formalmente no le ha contestado al abogado. Y lo que dijo públicamente fue que, sin tener evidencia suficiente, no le acusaba de nada, porque no tenía evidencia suficiente, pero quería indagar la posibilidad de que haya tenido la intención de entorpecer la investigación. Bueno, por eso. Es raro, ¿no? Una cosa es perseguir un delito en otro país, y el fiscal Gómez trató de contestar esto, y a lo mejor su contestación quedó media parcial o parcial en algún titular. Sí, un delito, por supuesto, un uruguayo comete un delito en otro país, y ese país no lo persigue, por supuesto que lo va a perseguir y lo va a indagar Uruguay. Pero un delito, no una conversación con una persona no imputada. Entonces, todos, por lo menos los que yo consulté, que por supuesto no es una encuesta, es una consulta y acotada a las personas que yo consulté, que fueron varias, pero no, es el total, por supuesto. Coinciden en el exceso. ¿Cómo se puede a lo mejor sancionar ese exceso si es que existió? Bueno, un par de voces dijeron, eso es el 162. ¿Qué permite el 162? Abuso de funciones, especialmente no previstos por la ley. Eso habría podido incurrir desde el punto de vista de estas dos personas, un juez de alta trayectoria, un fiscal también de larga trayectoria. Bueno, el 162 es un... Que no se aplique en Uruguay porque no hay antecedentes. Ah, bueno, eso es otro carril. Después están las sanciones administrativas, por supuesto. Que todo eso, bueno, se deberá de corroborar, ¿no? Y bueno, pero lo cierto es que... Hablamos de eso, del exceso posible de una fiscal, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que cuando hubo otras causas, en el Parlamento empezaron a mover la idea de hacer leyes y estaba implementándose el delito de prevaricato. Ah, pues yo me acuerdo también. Porque ahora resulta que no. Esto es gárbaro. Pero vos estuviste acá hablando cuando, justamente, cuando se trataba de fiscales o jueces que perseguían violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura. ¿Recordaste? Fue el cabildo abierto de que quería hacer una ley de prevaricato que permitía, como, no sé, procesarlos penalmente a los fiscales, ¿no? Era un planteo así. Por causa de sus sentencias o de sus actuaciones. En fin, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Pero para mí es todo un panorama, es un escenario preocupante de politización de la justicia o de judicialización de la política o ambas variantes, digamos. Sí, ese es el peligro que sobrallabas. Sí, sobre todo esta idea de que surge en la región una frase que nos dicen mucho de cuando se echa mano al Ministerio Público. O sea, se ve al Ministerio Público con la posibilidad o de asignarle la culpa, o sea, del efecto noviembre, como pasó en algún momento, decir, bueno, lo que pasa es que los fiscales actúan de forma muy benigna y por eso aumentan los índices de inseguridad. Esto ocurrió en la administración anterior, ha ocurrido en esta administración. Eso es algo, esta idea de entran por una puerta y salen por la otra. El hecho de decir, bueno, la fiscalía necesita que cambien determinadas estructuras, como esto de una estructura más politizada y los peligros que trae para la institucionalidad de la fiscalía y eso amerita una reflexión. Siempre, obviamente, en las reflexiones hay cuestiones que uno pondera desde el lugar en que le toca intervenir y hay otras opiniones que pueden ser válidas desde otras ópticas y hay que dialogarlo, pero lo que sí es necesario y fundamental es que una institución como la fiscalía en una república no esté sometida a lógicas de políticas partidarias. Cuanto más independiente sea la fiscalía de esas lógicas, mejor república vamos a tener.